¿Sol peruano, el nuevo dólar? La estabilidad del sol peruano frente al dólar se ha incrementado rápidamente, al punto de llamarla el nuevo dólar. De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú y su reporte de inflación, se puede determinar que el Perú tiene una gran solidez con reservas internacionales y ahorros que han permitido que países como Argentina, Bolivia, Venezuela, entre otros, inician a ahorrar en soles. Además, el sol peruano, desde el año 2000, es la moneda que se mantiene sólida frente al dólar estadounidense, presentando una variación que ha superado al peso chileno y al real brasilero. Pero esto no hubiera sido posible si no fuera por la autonomía del Banco Central de Reserva del Perú, la cual ha permitido la estabilidad monetaria, ya que al ser un organismo independiente del resto del gobierno, este no se ve afectado por decisiones del Estado, siendo capaz de combatir la crisis económica en la década de los 80. De manera que hace más de 20 años se ha mantenido un objetivo, sostener la inflación en 1 y 2%. Es así como pese a la crisis política que ha vivido el país y la desconfianza hacia la nueva mandataria, la economía ha sabido salir a flote y mantenerse estable, logrando que países vecinos apuesten por ahorrar en nuestra moneda. Gracias. 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 Gracias.